Leyenda de la princesa Ollanca Autor anónimo Allá por 1590 en el Valle de Seba cohabitaba una nación de indios matagalpas bajo el cacique Yamboa. De los metales, trabajaban el oro por su ductilidad y belleza. Habían encontrado yacimientos de este bello metal en una cueva, en las montañas cercanas al norte del poblado, que guardaban como secreto. Sin embargo, los soldados de la corona española descubrieron que, algunas indias relacionadas con el cacique lucían collares con grandes pepitas de oro, tan grandes como las semillas de tamarindo. El capitán envió pepitas de oro al rey de España quien era el dueño de todo lo que descubriesen. Por esa razón a los tamarindos de oro les decían también tamarindos reales. Este regalo no hizo más que despertar la ambición de los conquistadores y pusieron un resguardo o guarnición de soldados cerca del poblado. Los indios resintieron esto y hubo algunas escaramuzas en que murieron indios y soldados de la corona. Mientras tanto en Córdoba, España, vivía una familia, cuyo padre, José López de Cantarero, teniente de la Armada Española, había sido enviado a Nicaragua, y reportado muerto en Cébaco en un combate con los indios del lugar. La viuda, María de Albuquerque, decidió llevar a su hijo al convento de los padres franciscanos y logró que admitieran a José para estudiar y convertirse más tarde en sacerdote. Cuando le faltaban solamente unos meses para ordenarse, el joven descubrió que el sacerdocio no era su vocación, él era ambicioso. Quería ir a conocer donde su padre había fallecido y buscar aventuras en aquella tierra misteriosa. Contaba con 19 años, aprovechando una salida que le autorizaron para visitar a su madre le confesó que no volvería al convento y que deseaba hacer algo que siempre soñó, tomaría nuevos rumbos. Se dirigió al puerto de Cádiz, donde buscó un barco que viniera a América. Llegado a Cartagena, tomó otro barco hasta un puerto llamado David. Cruzó el Istmo del Darién hasta la ciudad de Panamá, tomó un barco que venía al puerto de la posesión del Realejo, en Nicaragua. Después de ubicarse en Cébaco e investigar el lugar, supo que su padre había muerto porque un capitán de apellido Alonso arrebató unas piezas de oro a unas indias. Los indios reaccionaron dando muerte a unos soldados a los cuales el capitán había ordenado protegerlo. Investigó José la suerte del capitán, encontrando que había perecido posteriormente por intentar encontrar los yacimientos forzadamente. José trató de hacer amistad con la gente cercana al cacique, y encontró la manera de conocer a la hija de éste, llamada Oyanka. Ambos eran jóvenes y agraciados, se enamoraron, ella era de unos 17 años de edad, de tez bronceada, ojos café ámbar, de facciones finas, un tanto sensuales, y cabello largo muy hermoso. José no olvidó su propósito por enriquecerse. Conversando con ella, logró al fin que lo llevara a ver donde extraía su padre los tamarindos de oro. Se encaminaron hacia las montañas del poblado La Trinidad, allí había una cueva escondida. Entraron a la cueva prohibida, con una tea de ocote encendida, salieron murciélagos espantados por la luz y abundantes culebras se arrastraron a refugiarse. José pudo ver ante sí una veta de cuarzo donde notabanse adheridos grandes granos del brillante metal, no podía creerlo. Con poco esfuerzo podía desprender lo que parecían grandes botones dorados del tamaño de semillas de tamarindo. Guardó siete de ellas en su bolso. Mientras tanto, el padre de Oyanka inquiriendo acerca del paradero de su hija, al recibir información de qué dirección habían tomado ambos, se figuró que andarían en la cueva secreta. Ordenó la captura del atrevido jovenzuelo y el encierro de la princesita. No podía eliminar a José por temor a la reacción de los soldados acantonados en Metapa, pero sabiendo de una incursión de los indios caribes por el río Yaguare, los cuales solían atacar de noche llevándose mujeres y niños españoles, envió mensaje a los indios yarinses, de la raza caribe, que si no atacaban a su población les entregaría oro y a un joven español de alta posición, cuyo rescate ellos podrían negociar en el futuro con la corona española. Así se deshacía de aquel inoportuno novio de su hija sin necesidad de eliminarlo. Oyanka, privada de libertad y oyéndolo de su novio, se deprimió tanto que no quiso comer más, su padre trató de convencerla, pero la enamorada novia le dijo que no podía vivir sin José, cayendo en un sueño del que según ella no despertaría hasta que su padre hiciera regresar a su joven amante. Nadie pudo evitarlo, Oyanka se recostó al principio con los ojos abiertos, pensativa, después de varias semanas cayó en un sueño que no era de la muerte, porque nunca corrompió su cuerpo, era el sueño del que sólo el regreso de su amado podía rescatarla. Esta leyenda combina elementos de aventura, amor y traición en un contexto histórico de colonización y conquista. La narrativa captura la lucha entre los deseos personales y las ambiciones de poder en un entorno marcado por la confrontación entre los indígenas locales y los colonizadores españoles. La historia presenta la búsqueda de identidad de José, quien busca conocer la verdad sobre la muerte de su padre y encuentra el amor en Oyanka. La figura de la princesa indígena representa la lealtad y el sacrificio, ya que ella cae en un estado de ensueño a la espera del regreso de José. La conexión entre los personajes y la riqueza del oro en la cueva subrayan la interacción entre las culturas y los conflictos que surgen. El cacique y su plan, con los indios yarinses, agregan una capa adicional de intriga y drama, mostrando cómo los intereses personales y políticos pueden influir en los destinos de los personajes. La leyenda se centra en la fuerza del amor y la determinación para superar obstáculos. La historia destaca cómo las relaciones humanas pueden desafiar las circunstancias más difíciles y cómo los lazos entre individuos pueden tener un impacto duradero. Resalta el peso de la espera y la esperanza en la narrativa, dejando espacio para el regreso de José y la eventual liberación de Oyanka de su sueño profundo. ¡Suscríbete al canal!